Hola Corazones Mágicos, bienvenidos. Ya estamos de vuelta. Qué maravilloso después de tanto tiempo de no vernos. Estoy muy agradecida de que estén aquí ahora acompañándome. Para este primer vídeo tenía así como grandes intenciones. Quería esperarlo con cosas increíbles. Dije yo vamos a hacer algo pero genial. Entonces empecé a pensar un poquitito. Ya sé, dije mis corazones se merecen lo mejor, obvio. Y dije fuego artificiales. Sí, que salgan así fuego artificiales de la casa. Que haya muchas luces, así como tan tararán. Pero después empecé a pensar un poquitito y dije yo a ver, a ver, analicemos un poco la situación. Mi situación actual, dueña de casa, desempleada, como que no me acompaña mucho para generar ese tipo de presentación del canal. Entonces mi gran idea ahí quedó. Después ya seguí pensando, dije a ver, a ver, mis corazones se merecen lo mejor. Entonces dije ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Ya dije, estamos listo. Con esto la rompo. Voy a contarles a mis corazones. Dije que ahora me compré una caminadora y es verdad, corazones me compré una caminadora y que hago mucho ejercicio, que tomo mucha agua, que como sano, mucha verdura, todo así como súper sano, que llevo una vida súper fitness. Entonces dije yo y con eso todos los corazones van a querer copiar mi estilo de vida, van a querer ser como yo, van a ver mis vídeos y con esto de aquí al cielo. O sea, el cielo es el límite, porque voy a hacer toda una fitness. Estaba lista con mi idea, listo, ya dije yo vamos con esto, con esto. Entonces ya me fui a bañar, me quise arreglar un poquitito, dije ya para que me crean. Ya estaba sacando la ropa, así listo para bañarme y de repente yo tengo un espejo en el baño y me empecé a mirar un poquitito, así como a... uno se empieza a mirar a esta edad, ¿cierto? Porque ya el cuerpo empieza a cambiar un poquitito. Entonces dije yo, vamos a ver, no es para ver cuán estupendo estoy ya, es simplemente para ver cuánto es que se me han caído las pechugas, porque ustedes comprenderán que mi edad ya toda la gravedad empieza a afectar. Entonces dije yo, a ver cuánto se me han caído las pechugas, cuántos rollos nuevos tengo y además que mi trasero, que antes estaba así, mi gran trasero estaba así, después estaba así y ahora ya está como así. Entonces quise ver como a qué altura estaba más o menos para ver. Entonces, mientras analizaba mi bello cuerpo, dije ¿pero quién me va a creer que llevo una vida tan firme? Si tengo como tres rollos nuevos, dije yo estoy más gorda que nunca, nadie me va a creer, ningún corazón va a querer ser como yo, ¿cierto? Entonces ya, hasta ahí nomás me llegó la idea. Pucha, entonces qué triste, dije yo pensando ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Porque mis corazones se merecen lo mejor. Entonces pensaba, 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 porque ustedes saben que en esta cosa de YouTube uno siempre tiene que estar generando contenido, hacer cosas nuevas, innovadoras, no sé, tirarme para caída, dije yo no, me da miedo la altura, hacer esos retos, challenges, esas cosas donde hacen en pareja y se colocan uno arriba del otro y hacen posiciones extrañas. O sea, jamás en la vida, yo con este peso, olvídense, termino toda fractura. Ya se dije, estamos, con esta la rompo. Ahora sí que sí, ahora sí que sí, corazones, voy a hacer lo que nadie jamás ha hecho en YouTube, porque esto sigue innovador. No me van a decir que no es nuevo cuando les cuente. Dije, voy a ir, voy a comprar en la farmacia, voy a hacerme un test de embarazo, en vivo, en vivo y en directo. Voy a abrir mi test de embarazo, voy a hacer la prueba y voy a decir ¡Estoy embarazada! Y después empecé a pensar, estoy embarazada, estoy embarazada, voy a tener casi 50 años, quiero tener una vida nueva, quiero que ustedes se identifiquen conmigo a esta altura de nuestra vida, donde ya hemos hecho familia, ya criamos a los hijos. Empezáis a pensar, dormir mal en la noche, alimentar a la guagua, así le decimos nosotros acá en Chile, guagua al bebé. Cada dos horas, pañales sucios, cuando se enferma. Dije yo, ¿quién va a querer identificarse con una vida así? Nadie, ¿cierto? Y menos en nuestra edad, cuando ya nosotros queremos ser libres, disfrutar de todo lo que hemos realizado. Entonces, no, tampoco, no, esa idea, no, out, descartada completamente. Entonces ya no se me ocurría más idea, entonces ya estaba triste, estaba todo ahí así como desconchinflada, así decimos nosotros acá, como desanimada. Y mi hijo, enanito, que ustedes ya conocen, me dice, mamá, pero por favor, me dice, o sea, no pienses tanto, si tú tampoco eres así como una gran influencer, ¿a quién tanto? Entonces me rompió el corazón. Ustedes comprenderán que tu hijo, hijo de tus entrañas, entrañosas, a quien tú llevaste en tu vientre durante nueve meses, a quien tú lo esperaste que te diga eso, o sea, él te debía decir lo máximo. Bueno, pero en el fondo tenía razón, ¿cierto? Yo no soy una gran influencer, así como las grandes, las grandes, grandes. Estamos hablando de canales que tienen, pero yo repití, cientos suscriptores. Entonces dije, bueno, en realidad él tiene razón. Y él después me dice otra frase. Me dice, mamá, me dice, pero si los corazones te siguen así, tal y como tú eres. Y quedé pensando, tiene toda la razón. Los corazones me han aceptado durante estos casi tres años que llevamos en el canal, tal como soy. Con mi vida sencilla, mi casa que ustedes ya todos conocen, mi familia, aparte de mi familia importante, bueno, que ya no está conmigo, por ejemplo, ancianito. Ustedes conocen también a esposito. También conocen a enanito, quien me dijo esta gran frase. Mis cuchas, si ustedes ya las conocen también. Y me han aceptado con todo mi rollo, ¿verdad? Mis problemas, mis altibajos emocionales y todas esas cosas. Entonces dije, ¿por qué quiero ser otra persona que no soy? Porque no soy esa persona, no soy una gran influencer, como la que ustedes pueden ver, tal vez. No soy de esas así que me levanto, ¿verdad? Y les digo, oye, me compré una casa hoy día, así como que va por ser. O tal vez, hoy día me voy a Miami y te voy a preparar. No, o sea, ¿de a dónde tengo los...? Ustedes me colocan así y no tengo un peso para hacer eso. Entonces, no resulta, ¿verdad? Ser quien no eres. Muchos de ustedes me dicen que se identifican con nuestra vida. Una vida tranquila. Una vida completamente familiar. Y eso es lo que nosotros queremos brindarles, porque eso es lo que somos. No podemos, ¿verdad? Poner una pantalla y ser alguien diferente. Lo único que quiero decir con toda esta introducción, ¿verdad? Que pensé y que dije yo ya para darle la bienvenida a mis corazones, es simplemente darles la bienvenida y darles las gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Aun cuando nosotros no habíamos subido videos, ustedes siempre estuvieron ahí, brindándonos palabras de apoyo y de consuelo por la partida del ancianito. Vamos a empezar este año con nuevas ganas, con mucha energía, y es lo que esperamos transmitirle a todos ustedes. Muchas de ustedes también han compartido conmigo la experiencia de haber perdido un ser amado, así como nosotros lo hicimos el año pasado. Y queremos apoyarnos mutuamente. Nosotros, ¿verdad? Ir pasando con ustedes esta penita, y ustedes también apoyándose en nosotros. Y sin más preámbulo y sin más cháchara a corazones, simplemente darles las gracias y la bienvenida. Un gran beso gigantesco y bienvenida a nuestro hogar.